¿Qué pasa si el oficialismo tiene que aumentar el boleto para no desfinanciar el sistema? La cosa está así, el oficialismo dice que es necesario aumentar el boleto para no desfinanciar el sistema. La oposición dice que hay que buscar otras herramientas y prevé o plantea que se congene la tarifa. Y apareció la UTA. Sí, de hecho el último escenario que habíamos presenciado había sido el viernes pasado, cuando no hubo quórum en el Consejo Deliberante, justamente por este, uno de los puntos de discusión más álgidos. Hoy se llevó adelante una reunión entre empresarios de transporte, junto con concejales tanto del oficialismo como de la oposición, y estuvo allí presente la UTA. Reunión a partir de la cual determinó su postura, una postura de alerta y asamblea permanente, al menos para las próximas horas, y se podría llegar a definir un paro de no haber una respuesta por parte del Ejecutivo. Hay una problemática muy grande en la cual nos encontramos este mes, con que no llegaron los subsidios, no llegaron los, ya te vuelvo a decir repetitivo, y bueno, las empresas han encontrado un problema financiero importante, sin pagar aportes, sin un montón de situaciones que nos vienen a complicar la vida. Ahora nosotros tenemos ahora, el 15, se reúnen para fijar la paritaria de septiembre a diciembre, finalizando esa paritaria de 2019, así que la semana tiene que ser efectiva en pocos días. Y bueno, es otro problema más para los empresarios, y para nosotros también, nosotros por supuesto. Se habla de sueldos desdoblados, ¿contemplan la posibilidad de que se presenten despidos, o al menos que esta sea la antesala de un panorama mucho más complejo? No, no, nosotros eso no lo vamos a permitir, nosotros. Antes que nada, antes que nada, vamos a tratar de solucionar este tema, y bueno, llegando a lo que tengamos que llegar, a las medidas que tengamos que tomar, a lo que haga falta para que la fuente de trabajo se cuide. Yo creo que lo primero que tenemos que fijarnos es la fuente de trabajo de mil familias que tenemos en Bahía Blanca.